Compadre y Gregor, si usted la viera, se enamoraría también, es que es bonita, bonita, pero peligrosa, estamos en parranda, juro por mi madre, pero volver contigo es mejor suicidarme, si uno piensa volver con una hermosa rama, que por qué, te dirá con cualquiera en la cama, ay, 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 yo no he podido olvidarte, a veces quiero gustarte, ya tengo a la consecuencia peligrosa, una mina que va para atrás, su pelo, se me salió de la mano, no estaba mal ubicado, la semilla del amor en tu tierra no dio el resultado, Oye, Junior Record, con su corazón cronado y su estructura de palo, dime quién te diseñó y te enseñó tantas cosas para hacerme daño, Oye, Pitu, que es mi hermano, caramba, ese día que me la encontré, dale, dale, en los brazos de mi amigo, Me dio rabia, ese vacilo, me dio rabia, ese vacilo, yo enseguida dije me cambio, sentía entonces frío y calor, la piel totalmente se me erizó, no sabía lo que tenía, las luces se me erizan, Yo lo sé, al ataque, al ataque, ole, y así me invitaban, ahí va el torero de la cuadra, ¿cuál torero si uno se tira un manta? Ole, entonces yo me metía por un oscurito, pa' que no me dieran, pa' que no me dieran. Y dice, si te pica, ráscate, ¿dónde te duele, sóbate? Ella es así, ella es así, dice, dice, ya que lo pude, lo pica, lo rásca, lo araña, lo muete, lo araña, lo besa, lo jala, lo agarra, lo estrella, lo alza, lo besa, se vuela la seca, se vuela la seca. Anoche, anoche soñaba con ella, soñaba que me abrazaba, el bolsillo lo anzobaba, ya amanecí pelado, ya amanecí pelado. Anoche, anoche soñaba con ella, soñaba que me abrazaba, el bolsillo lo anzobaba, ya amanecí pelado, ya amanecí pelado, como en patanda. Ese día que me la encontré, en un brazo de mi amigo, me dio rabia, este barco, lo anzobaba, ya amanecí pelado, ya amanecí pelado, ya amanecí pelado, ya amanecí pelado. Anoche, 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 lo abrazaba, ya amanecí pelado, ya amanecí pelado, ya amanecí pelado. Gracias por ver el video.